El caso de Victoria Pamela Salas Martínez Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El 31 de agosto de 1994, Consuelo Salas le dio la bienvenida al mundo a su segunda hija, Victoria Pamela Salas Martínez. A la pequeña le tocó nacer en un momento complicado de la historia de su México natal, tanto en lo político como en lo económico. La pequeña creció en su natal Ciudad de México, junto a su hermana mayor, Janet, su hermano menor, Víctor, y su abuela, Josefina Salas, en el seno de la familia que su madre conformó con Salvador San Pedro, quien la adoptó y la crió como a su propia hija, lo mismo que a Janet. Ambos eran personas humildes y sumamente trabajadoras que les enseñaron a sus hijos el valor del esfuerzo para salir adelante. A Victoria Pamela solían llamarle Pame y también la apodaban güera, que es como le dicen en México a las personas de piel clara. Para 2017, con 23 años, ella trabajaba en una empresa de telemercadeo y soñaba con comprar una casa para su familia. La joven quería estudiar turismo, pero había dejado la preparatoria, pensando en retomarla más adelante porque la necesidad la llevó a buscar empleo para contribuir con los gastos de la casa y cubrir los suyos. Y es que los ingresos que generaba su mamá limpiando casas y su padre con su empleo en una gasolinera no eran suficientes. Victoria Pamela compartía la habitación con su abuela, Josefina, quien en 2017 sufrió un coma diabético y también presentó un cuadro grave de anemia. La familia la cuidaba mucho y por recomendación de sus médicos, todos hacían lo posible por evitar que viviera impresiones fuertes. A la hermosa joven le gustaba arreglarse, maquillarse y lucir tonos llamativos en sus labios. También cambiaba con frecuencia el color de su cabello. No era una mujer alta, pero usaba calzado con tacos finos de más de 10 centímetros, por lo que aparentaba más estatura. Según Consuelo, su madre, la jovencita tenía en su armario más de 20 pares de zapatos. Al igual que otras personas de su edad, le encantaba salir con sus amigos y disfrutar la vida. En una de esas salidas, en 2015 conoció a Mario Saenz en un evento y comenzaron a verse con frecuencia. Mario era aproximadamente 6 años mayor que Victoria Pamela. Para 2017 tenía 29 años, era padre de un niño de 10 y había cumplido su sueño de vivir del deporte que le apasionaba, el skateboarding o monopatinaje. Había comenzado a practicar esa actividad a los 12 años y llegó a convertirse en el mejor skater de Ciudad de México, situándose entre los cinco mejores del país. También se hizo un nombre en competencias internacionales y llegó a estar entre los primeros en el ranking gracias a su participación en eventos como AMPA Latino 2017, en el que obtuvo el tercer lugar, Tampa Pro, X Games México y el Due Tour de Las Vegas, que lo colocó en el sexto lugar en el ranking y cuarto en la competencia. También logró el primer lugar en el Banks Royal Sixth Tribe MX. Incluso se planteaba su participación en las Olimpiadas de Tokio en 2020, algo que no se hizo realidad debido a los hechos a los que vamos a referirnos a continuación. Gracias al apoyo de sus patrocinadores, que eran una fuente de ingresos considerables, Mario invirtió en una sociedad y estableció tiendas temáticas con el nombre de Zarape Skate Shop, en las que vendía calzados deportivos especiales para skate, patinetas, protectores y todo lo relacionado con el mundo del skate. Por ser una figura reconocida en ese deporte urbano, fue invitado a la apertura del centro de patinaje Skate Park Los Coyotes en la alcaldía Coyoacán. Mario también se había hecho popular en redes sociales, donde se le veía practicando, compitiendo o simplemente posando solo o con amigos. Su imagen era la de un joven irreverente, desaliñado y alegre. Mario y Victoria Pamela siguieron saliendo y a principios de 2017, su relación se había hecho más estable. Según compartió Consuelo, su hija con frecuencia se quedaba a pasar el fin de semana con él y su hijo de 10 años, aunque en realidad la muchacha estaba convencida de que su noviazgo no llegaría a ninguna parte y hasta le dijo a su madre, entre lágrimas, que se trataba de puro desmadre. Personas que fueron testigos de la relación dijeron que Mario era muy celoso y quería controlarla. El romance tenía altibajos que los llevaron a romper y volver en varias oportunidades. En ese ir y venir, llegó el jueves 31 de agosto de 2017, fecha en la que Victoria Pamela cumplió 23 años. Ese día, Consuelo despertó a la cumpleañera a las 7 de la mañana para darle un abrazo y felicitarla. La joven se levantó e inició su rutina de embellecimiento. Como todos los días, se maquilló, se puso un lindo atuendo acorde con la ocasión, un par de zapatos de tacón alto y se fue a su trabajo. Durante el día, se mantuvo en contacto con su mamá a través de mensajes. Presumió de que le habían regalado dos pasteles de chocolate y que más tarde, cuando regresara a la casa, podrían comerlos juntas. Sin embargo, horas después, Victoria Pamela avisó que demoraría en llegar, pues Mario la había pasado buscando por la oficina para salir a celebrar en algún lugar cercano. A la mañana siguiente, Consuelo contactó a su hija, quien no había regresado a dormir. La muchacha le dijo que le habían dado el día en el trabajo y que habían ido a Coyococ, en Morelos, pero ya estaban regresando. Llegadas las 15 horas, Salvador la llamó. En esa ocasión, Victoria Pamela le reiteró lo que le había dicho a su mamá, que estaba con Mario y pronto volvería. El padre se despidió, esperando ver a su hija horas después. Sin embargo, a medida que fueron pasando las horas tras ese último contacto, la preocupación comenzó a apoderarse de todos en la familia. Los siguientes intentos de comunicarse con ella fueron infructuosos y, para más angustia, esa noche de viernes, Victoria Pamela no llegó. El sábado, Consuelo trató de saber de ella, sin éxito. La falta de respuesta hizo que en la madre se instalara un mal presentimiento, pero todavía se esforzaba por convencerse de que en cualquier momento sentiría el taconeo de su hija y la vería entrar a la humilde vivienda en la que habitaban. El reloj avanzaba, anunciando a los seres queridos de la joven que faltaban pocas horas para que se hiciera domingo. Cada vez eran más las preguntas que pasaban por sus cabezas después de cada tentativa de comunicación que los dirigía al buzón de voz y ante cada mensaje sin respuesta. Pegada a la ventana, Consuelo esperaba escuchar sus pasos y ver su esbelta figura aparecer. La llegada de la noche fue el preludio de noticias que nadie esperaba. A eso de las 20 horas, dos funcionarios policiales tocaron a la puerta y preguntaron por los padres de Victoria Pamela. Los pensamientos se atropellaron en la cabeza de Consuelo antes de obtener alguna información. Pensó que quizá habían tenido un accidente o que se habían pasado de copas y estaban detenidos. Entonces comenzó a lanzar preguntas buscando saber por qué los representantes de la ley estaban allí. Quería entender qué pasaba con su hija, dónde estaba, si estaba bien, si podía verla. La respuesta no se hizo esperar, pero fue evasiva y definitivamente no llenó las expectativas de Consuelo, ni mucho menos calmó su angustia. Sus interlocutores le dijeron que no le podían adelantar nada, pero que debía presentarse cuanto antes a la agencia del Ministerio Público de Tlalpan con su identificación. Luego le preguntaron si conocía a Mario. Ante su respuesta afirmativa, le pidieron que les dijera lo que supiera de él porque tenían urgencia de localizarlo. Desesperada por conocer cuál era la situación de su hija, Consuelo pasó buscando a su esposo por el trabajo para ir juntos al lugar indicado. Llegaron cerca de las 22 horas. Según contó Consuelo, en un primer momento les dijeron que su hija había sido acusada de robarse unas cremas faciales, pero muy pronto descubrieron que esa información no era correcta. En el mismo recinto estaba detenida otra mujer que respondía al mismo nombre y se encontraba allí por el referido robo. Lamentablemente, cuando llegó la aclaratoria, el panorama fue mucho peor. Tras verificar los nombres, les comunicaron que su hija había sido asesinada. Fue Salvador quien enfrentó el difícil trance de reconocer el cuerpo. Los propios funcionarios habían recomendado que no lo hiciera Consuelo porque la impresión sería demasiado para ella. Tras la confirmación, una desesperada Consuelo gritaba que no era cierto, que su hija no estaba muerta. Pero, ¿qué le había ocurrido a Victoria Pamela entre la última comunicación que tuvo con su familia y la noche del 2 de septiembre cuando recibieron la noticia de su violenta muerte? Si bien circularon distintas versiones sobre lo sucedido, las primeras informaciones que trascendieron, con base en las indagatorias oficiales, apuntaron a Mario como sospechoso por haber sido, según testigos, la última persona con la que fue vista Victoria Pamela. De acuerdo con la reconstrucción de las últimas horas de vida de la víctima, el viernes primero, en horas de la noche, al regresar de Morelos, ella y su pareja entraron al Hotel Novo Coapá, en la alcaldía Tlalpan, donde alquilaron la Villa Número 20. Una vez allí, pidieron cerveza y algo para cenar, y poco después volvieron a comunicarse con el personal del hotel para quejarse porque el Wi-Fi no estaba funcionando. Entonces, un empleado se acercó a la habitación e intentó poner la clave para acceder al servicio entre celulares distintos. La siguiente comunicación del personal del alojamiento con alguno de los huéspedes de la Villa 20 fue a las 5.30 horas del sábado 2. En esa oportunidad, el hombre, a quien identificaron como Mario, se acercó a la recepción e informó que él se retiraba, pero su pareja se quedaría un poco más. Llegada la hora de desocupar la habitación, el personal de limpieza fue a hacer su tarea y llamó a la puerta, pero nadie respondió. Decidieron entrar. La escena era dantesca. En el interior, todo estaba manchado de sangre, y en la bañera se hallaba el cuerpo sin vida de Victoria Pamela. El agua caliente corría y se desbordaba hacia el piso del baño. Los forenses determinaron que recibió múltiples golpes que dejaron hematomas en su cuerpo y presentaba una herida profunda en la garganta que le causó la muerte. Su piel tenía serias quemaduras producto de las altas temperaturas del agua y las largas horas que permaneció en la tina. Un día después de conocerse el espantoso crimen de Victoria Pamela, tuvo lugar el velatorio en la capilla de la Divina Infantina en Tlalpan. Familiares y amigos compartieron expresiones de dolor, frustración y rabia por la pérdida de una muchacha tan joven y que ansiaba salir adelante para ayudar a su familia. Como dijimos, desde el primer momento, Mario fue considerado sospechoso. Por eso, cuando el hombre se presentó en el velorio ese domingo, la indignación se apoderó de los presentes. El hombre llegó al lugar, aparentemente para ofrecer sus respetos, pero también llevaba con él unos documentos con los que pretendía borrar las sospechas que pudieran estar creciendo en su contra. Ante su presencia, los familiares de Victoria Pamela llamaron a la policía. Mario protagonizó un altercado con los funcionarios que acudieron al lugar, luego del cual fue arrestado. El 4 de septiembre, el procurador de justicia de la Ciudad de México se refirió al asesinato de Victoria Pamela como un feminicidio durante la sesión de preguntas y respuestas de una rueda de prensa. En ese contexto, declaró que la pareja sentimental de la víctima ya se encontraba declarando en el Ministerio Público y que había testigos que los vieron llegar juntos al hotel donde había aparecido el cuerpo sin vida de la joven. Sin embargo, dos días después, Mario quedó en libertad, aparentemente porque su aprehensión no se había relacionado con el asesinato, sino con la agresión contra la policía preventiva que lo abordó durante el velorio. Por otro lado, según el reporte de algunos medios de comunicación locales, su liberación también se produjo porque habría presentado pruebas que lo situaban en un lugar distinto al Hotel Novo durante las horas en las que se estimó que había ocurrido el crimen. Ahora bien, ¿cuáles eran las pruebas que Mario tenía para demostrar la inocencia de la que hacía alarde? Resultó que el reconocido patinador tenía en su poder un acta de una oficina de un organismo público que verificaba su coartada. Según el documento, entre la noche del primero y la madrugada del sábado 2 de septiembre, habría sufrido un percance cuando pasó por un bache con su vehículo y se desinflaron las llantas. Mario dijo que debido al incidente, hizo de inmediato el reporte a la compañía aseguradora y luego tramitó una denuncia ante una agencia del Ministerio Público para que el municipio se hiciera cargo de los daños que sufrió. De acuerdo con su relato, él había estado con su hijo y con unos amigos que lo ayudaron a limpiar su casa que se había inundado. Al final de la jornada, cuando salió a comprar comida para agradecerles, ocurrió el accidente con su vehículo. Pero a pesar de sostener que era inocente, una vez que la policía lo liberó, Mario se ocultó y se convirtió en un prófugo de la justicia. Un mes después del asesinato, los padres de Victoria Pamela alzaron la voz exigiendo justicia. Parecían tener claro que estaban frente a un largo y tortuoso camino para conseguirla. Según organizaciones que trabajaban en la lucha contra el feminicidio en México y que ofrecen apoyo a los familiares de las víctimas, el caso estuvo plagado de obstáculos que dilataron el proceso. Los retrasos tuvieron distintas causas, incluyendo el terremoto que el 19 de septiembre de 2017 sacudió Ciudad de México, Puebla, Morelos, el Estado de México y Oaxaca. Si bien la investigación estaba abierta, el inesperado y trágico evento geológico demoró los avances. Transcurría el mes de octubre, cuando el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Cristian Ricardo Franco Reyes, giró una orden de aprehensión en contra de Mario. El magistrado argumentó que su coartada no se podía comprobar y las pruebas presentadas por el Ministerio Público apuntaban a él como presunto responsable del asesinato. Según el diario El Universal, por ejemplo, las cámaras de seguridad del Ministerio Público al que Mario dijo haber asistido, no lo mostraban en ningún momento en ese lugar. Además, las autoridades informaron que se pidió a la Interpol la emisión de una ficha roja para su localización internacional, pues se sospechaba que el patinador podía intentar salir del país o probablemente ya se encontraba fuera del territorio mexicano. De acuerdo con información suministrada por el procurador y reseñada por algunos medios, eran varios los indicios contra Mario, además de pruebas como las últimas comunicaciones de Victoria Pamela y las declaraciones de varios testigos que lo identificaron como su acompañante en el hotel. Los forenses hallaron en las uñas de Victoria Pamela muestras de tejido compatibles con el ADN de Mario. Adicionalmente, en ese momento, constaba en el expediente que las cámaras de seguridad captaron el ingreso y la salida de Mario del hotel donde todo ocurrió. Otros testimonios también apuntaban hacia el fugitivo. Los detectives adelantaron una serie de entrevistas con familiares y allegados de Victoria Pamela, producto de las cuales concluyeron que los celos de Mario fueron el factor desencadenante del asesinato. El análisis del teléfono celular de la agraviada arrojó información que respaldaba dicha apreciación. La opinión pública estaba dividida entre quienes creían ciegamente en la inocencia de Mario y consideraban que la acusación en su contra era un montaje y quienes lo creían responsable del crimen. De inmediato, quienes repudiaron el crimen se manifestaron en las redes sociales con el hashtag Justicia para Victoria, mientras que los defensores del skater pedían Justicia para Mario. Así, antes de que Mario fuera imputado y el caso llegara a los juzgados, se había comenzado a librar una dura batalla en la que las redes se convirtieron en tribunales y sus usuarios en abogados y jueces, que un día tras otro exponían pruebas, hacían sus alegatos y contraargumentaban para desmontar los planteamientos de la contraparte. Lamentablemente, mientras los familiares de la víctima pedían que las investigaciones avanzaran y que se hiciera justicia en las instancias correspondientes, Victoria Pamela y sus seres queridos eran revictimizados. Eso ocurrió, en especial, a través de una campaña en redes sociales por parte de personas que apoyaban al famoso patinador. Las acciones destinadas a desacreditar a la joven a la que le fue arrebatada la vida cuando comenzaba a transitar los 23 años, incluyeron informaciones que señalaban que ella consumía drogas, que era una persona violenta y que además estaba atravesando por una depresión. Del otro lado, la familia de la joven, con el apoyo de algunas organizaciones de mujeres, desmintió toda la campaña difamatoria contra la víctima. Su gran herramienta de lucha fue la verdad y los documentos oficiales, entre ellos la necropsia. Según esta, en el organismo de Victoria Pamela no se encontraron evidencias de consumo de drogas y, aunque sí se identificaron rastros de alcohol, la concentración no era suficiente para dejarla en un estado de inconsciencia. También hicieron reclamos contra las autoridades capitalinas por haber dejado al principal sospechoso el camino libre para huir, después de haberlo tenido privado de libertad por dos días. Les preocupaba que el caso pudiera quedar impune y alertaban que el proceder de los responsables de hacer cumplir la ley mantenía al principal sospechoso como alguien intocable. También plantearon sus dudas sobre algunas contradicciones que fueron surgiendo a medida que el calendario avanzaba, alejándose de la fecha en la que tuvo lugar el crimen. Por ejemplo, les pareció incoherente el cambio de la versión inicial ofrecida por el dueño del hotel, quien luego de afirmar que las cámaras habían captado a Mario en el lugar dijo que justo ese día los equipos de seguridad se habían descompuesto. Consuelo y Salvador también plantearon públicamente una interrogante que iba dirigida a Mario. Se preguntaron por qué, si el joven skater era inocente, no estaba junto a ellos tratando de demostrarlo y buscando justicia para Victoria Pamela. Los padres, afortunadamente, encontraron en los medios una vía para visibilizar su caso y para que Victoria Pamela no fuera olvidada. Pasaban los días, pero el dolor por su incomprensible pérdida seguía intacto o quizá incluso se había hecho más insoportable. Dijeron que era duro luchar con la falta de respuestas y las informaciones que circulaban sobre su hija, haciéndola ver como la responsable de su asesinato, como ocurre con frecuencia cuando la víctima es una mujer. Pero Consuelo y Salvador, en medio de su inmenso sufrimiento, de las lágrimas incontenibles y de la ausencia, se mantuvieron firmes, luchando, buscando respuestas abrazados a su esperanza y al profundo amor por su hija y su familia. Sus esfuerzos incluyeron la protesta para visibilizar el caso, en una ciudad donde las manifestaciones contra las muertes violentas de mujeres siguen todavía hoy a la orden del día. Una de esas concentraciones tuvo lugar el 10 de noviembre de 2017 frente a la Procuraduría General de Justicia de la capital. En ella se dieron cita familiares y amigos de Victoria Pamela, así como activistas de distintas organizaciones feministas, quienes a viva voz y a través de mensajes escritos en pancartas exigieron que el responsable de su muerte fuera detenido. Posteriormente, con los dolientes al frente, un centenar de personas marchó hacia el hemiciclo de Juárez. Para mediados de noviembre, el Observatorio Nacional de Feminicidio se unió, a través de su coordinadora María de la Luz Estrada, a las abogadas de la familia Salas, Anayeli Garrido y Caterin Mendoza, de Justicia Pro Persona. Conjuntamente, el 15 de diciembre, el equipo solicitó que el caso fuera atendido por la Unidad Especializada de Feminicidios, pues a pesar de cumplir con cuatro de los cinco elementos para ser calificado como tal y de que el propio procurador lo consideró un feminicidio públicamente, a esas alturas, la muerte de Victoria Pamela seguía siendo catalogada como homicidio y permanecía en el Ministerio Público de Tlalpan. La coordinadora del citado observatorio explicó que el caso debía acreditarse como feminicidio porque el cuerpo tenía lesiones, hubo violencia sexual y exposición del cuerpo, a lo que debía sumarse el agravante de que víctima y victimario tenían una relación de pareja. De acuerdo con las estadísticas del observatorio, la calificación errónea de los asesinatos de mujeres es una constante, pues menos de la tercera parte de los asesinatos violentos de mujeres ocurridos entre 2014 a 2017 fueron investigados como feminicidios. Después de pasar las primeras navidades sin Victoria Pamela y de recibir un año nuevo en el que el principal deseo, con seguridad, fue alcanzar la anhelada justicia, el 29 de enero de 2018, Mario apareció. Lo hizo a través de un video publicado en el canal de YouTube Mafian TV, ofreciendo su versión de los hechos y afirmando que los medios lo habían satanizado. En el video, del que a continuación presentamos algunos extractos, el skater evadido reiteró la coartada que había presentado a las autoridades antes de ocultarse. Imagínense que te levantas un domingo y eres un asesino. No puedo creerlo. Yo llegué, por ejemplo, a un velorio y de ahí fui culpado, fui señalado, fue arrestado por la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual yo ni siquiera había cometido ningún delito. Me llevaron a un ministerio público en el cual yo presenté todas las pruebas. Dije y vi toda la evidencia de que yo no había estado con Victoria. Yo ni siquiera sabía ni qué había sucedido. Posteriormente me enteré que la habían asesinado en un hotel donde dijeron que yo había entrado, yo jamás he entrado. Dijeron en un principio algunos medios que había cámaras. ¿Qué más hubiera querido que hubieran habido cámaras? Ellos borraron la evidencia y lo hicieron para poderme culpar. No es posible que además de esas cámaras, hay más de 10 cámaras alrededor del hotel porque nunca han presentado ninguna cámara ante todos los medios. Mario también aseguró que habían borrado las evidencias de las cámaras de seguridad del hotel y expuso que no era posible que, habiendo más de 10 cámaras alrededor del lugar, nunca presentaron un video. Además, dijo que el 31 de agosto estuvo celebrando el cumpleaños de Victoria Pamela con sus amigos y que el 1 de septiembre estuvieron juntos hasta un poco después de las 20-30 horas, luego de lo cual ella se fue con una pareja de amigos, Arleth Duarte y Fernando Fragoso, pero él no los acompañó. Además, aseguró que él nunca estuvo en el hotel donde apareció el cuerpo sin vida de la joven. Yo estuve con Victoria, estuvimos en el Metro División del Norte, donde seguimos tomando y seguimos festejando su cumpleaños, ya que su cumpleaños fue realmente el día 31, donde no pasó nada, estuvimos con todos sus amigos, y el día primero estuvimos ahí en el Metro División, donde a las 8 de la noche, ella se subió al carro de Arleth, Arleth Duarte, y de Fernando Fragoso, y ellos se fueron, según esto, a festejar su cumpleaños, y yo no supe nada más de ella. De ahí yo me fui con mi hijo, con Luis y con Santiago, que les consta que yo me despedí de Victoria. Adicionalmente, presentó los testimonios de dos amigas, una de las cuales dijo que aquel fatídico día, Mario había estado con ella, por lo que podía certificar su inocencia. Jamás estuve con Victoria, yo estoy diciendo toda la verdad, tengo las pruebas de donde estuve, no es posible que una procuraduría me está defendiendo, porque yo estuve realmente en un ministerio público esa noche, y otra procuraduría me está atacando. Entonces, que se pongan de acuerdo, yo creo que en este momento, este caso, chocó con pared, y es una injusticia lo que están cometiendo. Asimismo, el hombre anunció que se iba a presentar voluntariamente porque era inocente, y salió al paso a las personas que se referían a él como un prófugo. Tendré que poner mi vida en manos de un juez, que ni siquiera debería de hacerlo, porque yo no tengo necesidad de estar viviendo esto. Ya destruyeron mi carrera, han destruido a mi familia. Además del sorpresivo video del sospechoso, antes de que finalizara enero, hubo más noticias relacionadas con el polémico caso. Consuelo le dirigió una carta pública al procurador, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, solicitando una audiencia. La misiva, fechada el 31 de enero de 2018, comenzaba planteando que estaban por cumplirse cinco meses del feminicidio de la joven de 23 años, y que su caso seguía impune, por lo que solicitaba una reunión de carácter urgente para conocer el estatus de las investigaciones. En el texto, la afligida madre planteó que conocer la verdad y lograr una sanción para los responsables, sería un avance para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Porque yo voy a seguir en esa gran lucha. Yo le exijo a las autoridades justicia para mi hija Victoria Pamela. En respuesta al pedido de Consuelo, al día siguiente, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México se reunió con los familiares de Victoria Pamela y sus asesoras. En el encuentro, se comprometió a enviar la investigación a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención de Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres de la Procuraduría, que, de acuerdo con las abogadas, debió estar involucrada desde el minuto 1 para poner en marcha protocolos especializados en casos de feminicidio. También acordó establecer una mesa de trabajo con los familiares y las organizaciones que los apoyaban para mantener la revisión y el seguimiento del caso. Uno de los principales pedidos fue la profundización de los esfuerzos destinados a la captura del responsable del crimen. María de la Luz, del Observatorio de Feminicidio, afirmó que la responsabilidad de que Mario siguiera libre recaía sobre las autoridades de justicia de la capital por haber incurrido en actuaciones negligentes durante la investigación. La posición de los grupos que luchan contra el feminicidio es que los casos relacionados con muertes violentas de mujeres deben tratarse con perspectiva de género para tipificarlos de forma correcta, pues de lo contrario, los vacíos en las investigaciones impiden vincular a proceso a los culpables. Según las activistas, el grado de impunidad asociado a los feminicidios es alto y 2017 no fue la excepción. Por esa razón, el 7 de septiembre de ese año, unos días después del asesinato de Victoria Pamela, las organizaciones civiles pidieron la alerta de violencia de género en Ciudad de México. Se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consiste en la activación de un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar la violencia feminicida. Sin embargo, frente a la solicitud, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, declaró que la alerta de género no era necesaria porque la ciudad estaba por debajo de la media nacional y tenía políticas para enfrentar ese flagelo. A poco más de un año del encuentro con el procurador y prácticamente 19 meses después del asesinato de Victoria Pamela, Mario se entregó voluntariamente a dos agentes de la Ciudad de México. Su aprehensión tuvo lugar el 30 de marzo de 2019 en un establecimiento comercial ubicado al sur de la ciudad. Mario llegó al local en compañía de su abogada, tal como quedó registrado en los videos del momento. Justo antes de entregarse, Mario difundió un video en el que se le pudo ver sentado en el interior de un vehículo en movimiento, anunciando que se pondría a la orden de las autoridades. Reiteró ser inocente de los cargos de los que se le acusaba y denunció, una vez más, que todo el caso en su contra era un show fabricado por la Procuraduría. Voy a presentar con las autoridades para que se complemente la orden de aprehensión que hicieron en mi contra con puras mentiras. Ya tienen demasiadas pruebas y todo ha sido realmente un show y me fabricó la Procuraduría de la Ciudad de México. Realmente yo me estoy presentando porque ya aceptaron las pruebas que presenté, ya se hicieron pruebas de ADN que incluso salieron negativas, entonces pues ya tiene que comprobarse mi inocencia. El domingo 31, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público aseguró que el joven habría golpeado en el tórax y herido con arma punzo cortante en el cuello a Victoria Pamela, lo que le provocó muerte por desangramiento. En su defensa, el acusado insistió en decir que en la habitación del hotel donde ocurrió el asesinato no se encontraron huellas suyas ni ningún otro elemento que demostrara su presencia en el lugar. Sin embargo, el juez dictó la prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio agravado. El skater quedó detenido en el reclusorio sur. Ese día, mientras en las afueras del recinto un grupo de mujeres pedía justicia para Victoria Pamela, el magistrado fijó el 4 de abril como fecha para definir si se vinculaba a proceso a Mario o no. Los padres de Victoria Pamela, en compañía de un grupo de allegados, asistieron a la sede del Tribunal Superior de Justicia. A la salida del recinto, Consuelo, visiblemente emocionada, dijo que seguirían en búsqueda de justicia. El 4 de abril, como se había anunciado, tuvo lugar la audiencia. Según reportes de medios, Consuelo y Mario se encontraban en salones distintos y ella pudo verlo a través de una pantalla. A la afligida madre le dieron la opción de suspender la audiencia, pero quiso seguir adelante, a pesar de que la cita se extendió por 12 horas. Al final de la jornada, el hombre fue vinculado a proceso y el juez dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación y el desahogo de pruebas. Al salir del tribunal, los padres y hermanos de Victoria Pamela se veían emocionados. Según contó la propia Consuelo, entraron con dudas, pensando que cualquier cosa podía pasar, pero salieron con fe porque el resultado los había favorecido, a pesar de que seguía doliendo saber que su hija ya no estaba. El avance en el proceso para conseguir justicia era un paso importante para la familia, que al volver a su hogar, se apresuró a entrar a la habitación donde atesoraban recuerdos y fotografías de Victoria Pamela. Compartieron con ella las noticias, tal como tantas veces lo hicieron en vida. Allí estaba la última fotografía que les envió, en la que posaba luciendo un vestido rosa. Durante un extenso proceso judicial, en el que tuvieron lugar 40 jornadas procesales, la defensa de Mario intentó negar la acusación que pesaba contra su cliente y rebatir los medios de prueba presentados por la Fiscalía de la Ciudad de México. El 4 de febrero de 2022, antes de que se diera a conocer el fallo, Mario se declaró inocente. Por su parte, Consuelo pidió al tribunal que se hiciera justicia y que el asesino de su hija pagara por lo que hizo. Sus ruegos fueron escuchados, y ese viernes, Mario Sáenz Zambrano fue hallado culpable del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, por dos de los tres jueces del tribunal. La audiencia fue celebrada en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, ubicado en el reclusorio preventivo sur de la misma entidad. Al concluir la sesión, los magistrados convocaron para una nueva audiencia que se realizaría el 11 de febrero, destinada a establecer la condena que le darían al sujeto. De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, para el delito de feminicidio se prevé una pena de 35 a 70 años de prisión. En el caso de Mario, los jueces fijaron una sentencia de 45 años y una reparación económica de 485 mil pesos, equivalentes a poco más de 23 mil dólares. A través de los medios de comunicación, se hicieron públicas las reacciones de las madres de Victoria Pamela y de Mario, dos mujeres que desde el 2 de septiembre de 2017, comenzaron a transitar un camino de sufrimiento desde dos lados distintos de la misma historia. Para nosotros como familia, una gran satisfacción, un gran logro, porque pues al fin nuestra hija podrá descansar en paz. Nos ha hecho justicia y así no va a poder descansar la hoyoxisa. Y sabes que todo esto empezó por una mala investigación. Consuelo expresó que, aunque tener una sentencia no les iba a devolver a su hija, al menos evitaba que otro hogar fuera destruido por el mismo hombre. La madre de Mario, Katia Zambrano Vega, aseguró que su hijo recibió una sentencia errónea por un delito que no cometió y que no se rendiría hasta demostrarlo. Aclaró que querían justicia para Victoria Pamela, pero que eso no se lograría encarcelando a Mario, pues el verdadero culpable seguía en la calle. Aseguró que se disponían a apelar la sentencia y también recurrirían a la corte interamericana. Katia aseguró que en la habitación del hotel no se encontraron rastros de Mario y que además del acta de la denuncia que él presentó en el Ministerio Público la noche del crimen, hubo testigos que afirmaban que Mario no estuvo en el hotel con Victoria Pamela. Además, a través de las redes sociales del hombre, se aseguró que habían sentenciado a un inocente, mientras el verdadero asesino seguía libre. Se acusó a las autoridades de fabricar culpables y defender a feminicidas. Uno de los mensajes en el Twitter oficial del skater decía que, a pesar de la falta de ADN en la escena, de los testigos, de los documentos oficiales y de los videos, Mario había sido sentenciado por un delito que no cometió. Sus parientes afirmaron que fueron desestimadas más de 70 pruebas que acreditaban la inocencia de Mario y organizaron una serie de actividades para demostrar su rechazo a la sentencia, entre estas una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. La sentencia reavivó la polémica en el terreno de las redes sociales. Mientras grupos feministas manifestaban su apoyo a la decisión y aseguraban que se había hecho justicia, los seguidores de Mario consideraban que se había producido un linchamiento y que le habían quitado su padre a un niño. Pero, más allá del debate público, la justicia seguía su proceso. La defensa de Mario apeló el fallo, pero el 1 de diciembre de 2022 fue ratificada la sentencia a 45 años de prisión. La información fue difundida por la periodista mexicana Frida Guerrera y la organización Voces de la Ausencia, que lucha contra el feminicidio y acompaña a las familias de las víctimas. También fue reflejada a través de un retuit en la cuenta oficial de Mario. Cada uno de los familiares de Victoria Pamela, tras su violenta muerte, comenzó a vivir una batalla muy personal tratando de sobrellevar la pérdida y el vacío. Consuelo tuvo que manejar la situación con su mamá, Josefina, para que no se percatara de la verdad detrás de la muerte de su nieta, pues conocer las circunstancias de su deceso podría complicar su estado de salud. Esto lo hizo mientras enfrentaba a diario los trámites y obstáculos del proceso judicial y las solicitudes de los periodistas interesados en el caso. Salvador ha dicho que la extraña a diario, pero especialmente por las noches al hacer solo el trayecto que solía recorrer con Victoria Pamela cuando iba a buscarla en la parada del transporte público. Para su hermano Victor, uno de los peores momentos es cuando pasa cerca del cine al que solía ir con ella. Janet, la hermana mayor, optó por escribirle cartas porque no podía verbalizar su pena. Hoy, a pesar del tiempo transcurrido y de haber obtenido justicia para los seres queridos de Victoria Pamela, ella sigue viva en sus corazones, al igual que el recuerdo de la tragedia que cambió sus vidas para siempre. Llevamos un mes y cacho con lágrimas a diario porque, como dice mi esposa, pasarán días, pasarán años, pasarán psicólogos con nosotros, pero lo que nos dejaron aquí, jamás se va a olvidar. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.